Continuamos con nuestro programa, continuamos con el rey nacer andino, no solamente la literatura, no solamente lo que nos compete a Filsi que estuvo presente, sino es mucho más, es como una fiesta multicultural, la artesanía también se hizo presente y queremos llevarnos un poquito al recuerdo, algo que sucedió hace bastante tiempo en Taltar que fue la pérdida de la iglesia y queremos entregarles un antes y un después, tuvimos el permiso para poder ingresar a la iglesia, incluso hasta el campanario y esto fue lo que registramos como programa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.